descubre cómo alinear las autoformas en PowerPoint, por ejemplo aquí tenemos esta serie de autoformas con rectángulos y deseamos por ejemplo que queden alineados todos al mismo nivel, simplemente las seleccionamos, seleccionamos el grupo de autoformas o con clic sostenido seleccionamos y venimos aquí donde dice formato de forma, aquí dice alinear y nos aparece diferentes opciones, por ejemplo alinear a la izquierda, de todos quedarían alineados a la izquierda, alinear a la derecha, vamos a decirle control Z para que vuelvan a estar como estaban y formato de autoforma, alinear a la derecha, vemos que nos quedan, volvamos a como las teníamos, seleccionamos, vamos a formato de forma, vemos entonces que aquí tenemos diferentes opciones para alinear nuestros objetos. Y eso es todo, nos vemos en un próximo video, no olviden suscribirse y dar me gusta.